Entra a Washington, va a ser uno de nuestros ruedas de tantillas, que no quiere adaptarse, que caes, caes, tienes que poder, caes. Nueva santa el trito, nueva santa la fortuitidad para que la recojan Néstor. Néstor se la pasa a su compañero, ha sido nunca mi colegio, cuando era pequeño. Néstor se va, se va ahí, se está encarcelando, se cogen las tantillas, se está desmarcando en el fondo, le echas la lateral izquierdo. Recogelecear con todo el tapón de Cacatón, su reacción de la fortuitidad, va a parecer que se sirve, caes, todos los tres, dos, dos. El domingo son las doce, y lo mejor para este resaltón. Estraga su buen partido, de segunda división, para el estadio con mi bota y mi bocata de salchichón, los abuelos lo han flipado, con mi copeta mojón. Soy un gran hincha del fútbol, dominguero y madrugón, esta es la mejor excusa, para la vida, la fuerza y bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol, pero no soy de ninguna afición, no me importan los colores, solo la vida, la fuerza y bailar o héroe. El domingo son las doce, y se presenta un buen marrón, esta vez jugamos fuera. Mi unirá la expedición, vaya una mierda de viaje, siempre con la misma canción, cuando llegamos a aquel pueblo, bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol, pero no soy de ninguna afición, no me importan los colores, solo la vida, la fuerza y bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol, pero no soy de ninguna afición, no me importan los colores, solo la vida, la fuerza y bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol, pero no soy de ninguna afición, no me importan los colores, solo la vida, la fuerza y bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol, pero no soy de ninguna afición, no me importan los colores, solo la fuerza y bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol, pero no soy de ninguna afición, no me importan los colores, solo la fuerza y bailar o héroe. Soy un gran hincha del fútbol. Soy un gran hincha del fútbol. en él.